A pesar de las constantes denuncias de residentes en sectores de San Francisco de Macorís, donde persisten múltiples necesidades, las autoridades no han prestado atención a los reclamos. El sector en Sánchez Olimpia es otro de esos sectores olvidados que carecen de calles afaltadas, servicios de agua potable eficiente y energía eléctrica constante. La problemática del barrio es que aquí no tenemos a nadie que saque la cara por nosotros, no tenemos una junta de vecinos, no tenemos a nadie creíble en quien nosotros apoyarnos para iniciar una lucha, porque no hay nadie que se ocupe por la necesidad del barrio. Aquí no tenemos en esta área con tele, no tenemos acera, no tenemos agua potable. Tenemos un sinnúmero de cosas que nos dañan. Entonces nosotros pedimos a las autoridades que se acuerden del sector Olimpia. Aquí hay barrios que están a kilómetros de la ciudad, que tienen todo resuelto prácticamente. Sin embargo, nosotros estamos, que colindamos con la Avenida Libertad, como si viviéramos en una jungla. Porque aquí nadie viene a resolver los problemas, sino que vienen a buscar el voto solamente. Reiteran su llamado al alcalde Alex Díaz y demás autoridades para que resuelvan su situación. Bueno, aquí de trabajo no hay nada, porque aquí mire cómo está esa calle, que no se puede ni caminar por ella. El agua llega a veces, porque uno no puede decir las cosas que no son. El agua llega semanal, a veces llega, a veces dura 15 días para llegar. Pero aquí directamente no hay autoridad. Aquí las calles de aquí son desiertos. Aquí, aquí, Alex no sirve ni para botarlo. Ni para botarlo sirve Alex. Alex nada más trabaja en el pueblo, para después cuando él se va, yo decía, Ay, que yo puse el pueblo de Macorí bonito, pero que se meta en los barrios, que ahí porque le dimos los votos aquí en los barrios. Así que tiene que meterse en los barrios, eh. NTN, Arismendi, La Antigua.